¡Nueve que ve! 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 Y anda también la situación en la parte de los adentros de nosotros y así, no precisamente de las deudas, sino en la parte de adentro. Luego dicen que entre más ganas, más gastas, ¿no? También, o sea, digo, es un dicho muy común que vamos a profundizar. ¡Ay, le pegué al micrófono! ¡Ay, disculpen! Vamos a profundizar en el tema, vamos a exponer un poco la parte de nuestras emociones, a ver qué tan relacionado, si es cierto o no que hay conexión entre los billetes, las monedas y el corazoncito. Esto es La Hormona, comenzamos. Esto es La Hormona. No, ha ido mejorando de a poquito, o sea, como que nos empezamos a involucrar sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que nos dimos cuenta de que el dinero no está seguro. O sea, el día de mañana podemos perder trabajo, podemos perder estabilidad, tanto emocional como financiera. Y adiós billetes que vuela, ahora sí que se nos va como agua, ¿no? Entonces empezamos a administrarnos un poquito más. Claro, creo que con la pandemia nos dimos cuenta qué tan ligadas están las emociones con la economía, ¿no? O sea, bueno, muchos, yo creo que mucha gente también ya tenía padeciendo económicamente, pero con la pandemia se agravó muchísimo más toda esta situación. Entonces, van muy de la mano, creo que van muy de la mano, van muy unidos, porque si bien es cierto lo que decías al principio, Dana, de que cómo andas emocionalmente también influye cómo manejas tus finanzas, pero también influye cuando tus finanzas se vienen abajo, que a veces no depende de ti. Ajá, que a veces no depende de ti. Sí, bueno, cómo te va a afectar. Como lo de la pandemia, cómo te afecta emocionalmente, y eso también, cuando estás emocionalmente mal, también cómo provoca este círculo de que no puedas generar más ingresos, ¿no? Yo cortaría la palabra de pandemia, en el sentido de que pandemia es lo que todavía estamos, todavía como que arrastrando lo que hubo, pero cuando nos confinaron, ahí fue cuando dijimos, a ver, ¿por qué ahorita estos 10 pesos aquí siguen, no? Y de repente caíste en cuenta que diario ibas a la tienda de la esquina. Exacto. Y en lugar de hacerte tu propio café, ibas y lo comprabas, y así, y entonces, como no sabías cuándo ibas a volver a recibir dinero, si realmente tu empresa iba a poderte pagar, o si tú te autoempleas, ibas a poder generar dinero, entonces decías, no, el café es el de mi casa, y entonces jalabas, y te dabas cuenta que ya, esos 10, pues a lo mejor se convirtieron en 9, porque fuiste al súper, pero, sin embargo, ya no lo que te gastabas antes. Oye, ¿y cómo nos enseñamos también a ahorrar todas estas gotitas de, fugas de dinero? Los gastos hormigas, se llaman. Los gastos hormiga que hacíamos, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Que antes, como tú dices, ya era algo normal, ¿no? O sea, traías el dinero de la bolsa y se te hacía tan fácil ir a la tiendita de la esquina para comprar cualquier cosa, y con esto te fuiste dando cuenta, o simplemente las saliditas, ¿no? Las salidas, cuando nos cerraron todos los restaurantes o las salidas. Sí, bueno, sí. Todo el dinero que empezaste a ahorrar que dices, oye, no me había dado cuenta cuánto me gastaba en estas salidas, que a lo mejor no tienes que dejar de hacerlo, pero a lo mejor sí, bueno. Recortarle un poquito, o sea, a lo mejor en lugar de tres veces a la semana sales una o gastas menos. Que bueno, también es un hecho que durante la pandemia las compras por internet también dispararon muchísimo, porque estamos hablando de un tema de ansiedad, de encierro, que ahí vamos a conectarlo con el tema de las emociones, que se reflejaba a través del estar así, sin nada que hacer, con una ansiedad terrible, y de repente Amazon y Mercado Libre se vuelve tu mejor amigo. Y es maravilloso porque tú nada más le das comprar y lo recibes a la puerta de tu casa, ¿no? Sin embargo, pues... Es muy padre para los que no tenemos tarjeta de crédito, porque decíamos, bueno, nada más esto es lo que hay, o sea, no hay más que era tu tarjeta de crédito. Claro. Bueno, pero no es tan difícil sacar por ahí una tarjeta de crédito, ahorita ya te las dan por tres mil, cuatro mil pesos, y lo único que tienes que hacer es ponerle si acepto, ¿no? Oye, sí. Pero las emociones, creo que un ejemplo perfecto es en las mujeres, o sea, este típico como cliché o dicho de cuando estás triste, o acabas de tronar, o te acaban de mandar a la goma, que es como, vámonos de compra. Vámonos de shopping. O sea, el vámonos de shopping, el comprar ropa siempre te renueva, siempre te hace sentir mejor, y sí, pero ahí observamos, o sea, un ejemplo de manera directa de cómo nos afecta emocionalmente el tema de las finanzas, o sea, ahí estamos ligando de manera directa una emoción con el dinero, ¿no? O sea, estoy triste, ¿qué me va a hacer sentir mejor? Comer helado de chocolate. Comprar, o sea, ropa nueva, que en realidad, pues, es una curita, ¿no? O sea, le estamos poniendo una curita a la emoción que de fondo hay ahí realmente y que se tiene que trabajar, porque si no, pues, la relación que tenemos con nuestras finanzas, con nuestro dinero de manera emocional, pues, imagínense, o sea, cada vez que estemos tristes y vamos a comprar ropa, o vamos a gastar, o vamos a, y bueno, sin... Oye, tienes dos habitaciones de pura ropa, como 700 zapatos. Y luego terminas triste porque te agotaste tu tarjeta de crédito y ahora cómo la vas a pagar. Y ahora cómo la vas a pagar, exactamente. O sea, sí, va muy de la mano la parte de las emociones. Yo, yo, Dana, lo veo desde un tema principalmente energético, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué energía de ti le estás poniendo al dinero? O sea, ¿cuál es tu relación energética con este dinero? O sea, el dinero para mí tiene que fluir. O sea, es un círculo. O sea, así como llega, tiene que salir. Digo, no estoy hablando así de que me llegaron 100 pesos, que se vayan los 100 pesos. Llegaron, que se vayan. No, 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 sino como invertirlos, ¿no? Exactamente. O sea, tiene que existir un movimiento de energía como todo en este mundo y de esa manera, o sea, es tratar al dinero con amor y regresa a ti de la misma forma, ¿no? Porque también está la parte del merecimiento, ¿no? Si hablamos un poquito de emociones y de la energía que le estás dando al dinero. Oye, estás, trabaje, trabaje para no aprovechar. Ajá, pero precisamente. Me lo merezco. Claro. Pero precisamente, exactamente, precisamente lo que decías, Adi, de que a veces el dinero se te va y no supiste en qué, ¿no? Y esta parte también de que dices, es que estoy, trabaje, trabaje y no estoy generando lo que necesito. Pero también en cuestión emocional, esta energía que estás transmitiendo de, es que no merezco ganar tanto, ¿no? Que inconscientemente lo estás, lo estás plasmando, o sea. Y te voy a decir. Y aunque gane los millones, se te va como agua porque en tu inconsciente estás, o sea, como el, esta falta de merecimiento o que no te la crees, o sea, pues el dinero se te va. Pero aparte, las que somos mamás y que estamos a cargo de los niños, o sea, que no tenemos una pareja y todo esto, la forma en la que nosotros también tratamos de apapachar o arropar a los chicos, es, te compro el pantalón, te compro el no sé qué, ¿no? O más horas en el jueguito, o qué sé yo. Y ahí se es tu fuga de dinero, en lugar de aprovecharlo, a lo mejor en una crema para ti, o en algo. Porque luego nosotras andamos en harapos, y ni siquiera te has comprado ropa en cinco años, y es más, ya cambiaste de talla tres veces, ¿no? Y tú juras que sigue siendo talla cinco, y esto es así, no te quieres ni sentar porque se va a romper, porque no te has comprado también nada. Eso es parte también del merecimiento, ¿no? Claro. La energía que le estás dando porque, obviamente, Estás poniendo a otros antes que a ti. Antes que a ti, exacto. Y obviamente sí, como mamá te entiendo perfectamente, que piensas primero en los hijos, de que ves que ya le faltan tenis, ya le falta ropa, ya le queda de brincachar con el pantalón, y obviamente, pues lo que tenías a lo mejor para ti, pues él lo necesita más, ¿no? Claro. Pero sí, ¿dónde queda también esa parte de que tu dinero, no te sientas culpable de gastártelo en ti? Claro. Porque llega a pasar. Y de una administración financiera, al final le cuentas, ¿no? Les platico que yo en algún momento trabajé en un lugar que se dedica a asesorías financieras, a coachings financieros, ¿no? Y te hacían un perfil psicológico, o sea, de la mano como a la relación que tú tenías con el dinero, y era muy importante cómo te hacían notar a veces este tipo de cosas que tú no te dabas cuenta, o sea, como él. A mí me decían mucho como, es que tú eres súper dadivosa, o sea, y das regalos, y organizas cumpleaños, y haces fiestas, y la mamá, y el papá, y el apapacho, y esto y lo otro. O sea, a todo el mundo, tu dinero es para todo el mundo, menos para ti. O sea, en el momento en el que te corresponde, o sea, pues, te das cuenta de que tienes tres pesos en la cartera. Claro. Y, ¿dónde está todo tu dinero, no? Ahora, y digo, en algunas ocasiones me ha tocado platicar con coaches financieros, y te dicen, de tus diez pesos, no sé, dos pesos deben de ser para guardarlos, no sé cuántos. Y entonces llega un momento en el que dices, sí, para todas mis deudas, ¿cuánto le echo? O sea, ¿no? Porque ya venías. Ah, no, porque también un porcentaje se va a las deudas también. Sí, claro, pero llega un momento en el que no te dan los números, para poder hacer esas divisiones y poder realmente, es más, pagar tu propio celular. O sea, y ni siquiera te digo que te compres el aparato, nada más la recarga que le ibas a poner. Entonces, ¿por qué? Porque no has sabido separar, administrar realmente lo que es y darle prioridades. Porque hay veces que no hay la prioridad, o sea, si estás encerrado en tu casa, como para qué le vas a poner ahorita saldo al del hijo, si está metido en el Wi-Fi, y ahí puedes seguir en clases. O sea, porque no está saliendo. Ya ahora también venden estas carteritas que ya hasta traen como divisiones, ¿no? Ándale, para que lo estés guardando. Para que separes tu dinero para la renta. Y es muy funcional, yo creo que también para las personas que empiezan como los estudiantes, que empiezan ellos, este, que ya viven solos. O sea, la materia como de administración económica debería de ser un básico desde la primaria a secundaria, ¿no? Chicas, vámonos a un corte. Este tema va a estar muy bueno. Yo creo que aquí nos vamos a dar cuenta de muchos errores que estamos cometiendo a la hora de relacionarnos con el dinero, de administrar nuestras finanzas y de cómo llevamos nuestro día a día en la parte financiera. Para eso tenemos al experto David Posadas, maestro en alta dirección y consultor en finanzas y bienestar. Nos va a estar acompañando el día de hoy para platicar acerca de emociones y el dinero. ¡No se vayan! Oigan, pues aquí ya nos pusimos a sacar los trapitos al sol porque ya saben que no nos encanta. Ya sacamos la cartera, ya nos pusimos a contar cuánto nos queda para el resto de la quincena y pues no vamos muy bien, ¿qué digamos? De todo lo que les voy a decir. Qué gusto que nos sigan acompañando. Estamos en la hormona y quiero presentarles ahora sí oficialmente al experto que nos va a estar acompañando en este temazo, que es las emociones y el dinero. Saludamos a David Posadas, maestro en alta dirección y consultor en finanzas y bienestar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por el espacio. Creo que este programa soy un fan. ¡Ay, gracias! Me gusta mucho porque rompe paradigmas y definitivamente el tema de las emociones y el dinero está lleno de paradigmas. Entonces, es importante como también que aprovechar la inercia de inicio del año donde nos planteamos metas como para construir mejores hábitos financieros. Entonces, creo que estamos en un momento preciso y perfecto para plantearnos cuál es nuestra relación emocional respecto a nuestras propias finanzas. A tiempo, ¿no? Sobre todo lo que tú mencionas. Perdóname, estamos a tiempo. Estamos a mediados de marzo, ya a finales tirándole y bueno, siempre pasa que ya llegando a mediados de año es como de cuántas de tus propósitos de las uvas que te atragantaste has cumplido realmente. Exacto. Mientras no lleguemos a junio, yo creo que vamos bien. ¿No? Pero siempre es un momento. O a diciembre. O a diciembre. O sea, así estén viendo este programa en octubre, que sepan también que siempre es un momento. Claro. O sea, así como ir al gimnasio en miércoles es el momento perfecto para empezar. Híjole, yo creo que volteando al tema del dinero, en cualquier momento es importante porque, bueno, para mí también lo es de que el día de mañana todos nos vamos a morir. Todos. O todos nos vamos a jubilar. Y bueno, ahorita ni se diga. O sea, las nuevas generaciones que ya no tenemos un fondo de retiro como tal, necesitamos también preocuparnos por ese aspecto. Claro, pero si me puedo pensar en eso, mis emociones se caen. Entonces no hablemos de eso. Y compro más ropa. O sea, a ver, yo sí quiero saber, ¿si definitivamente como me siento es como gasto? El componente emocional está presente en todas las personas. Si pudiéramos pensar, les escuchaba hace un momento, no es un tema social de México, sino que es un tema a nivel mundial. Sería muy padre que la manera en la que manejamos nuestro dinero, Adi, sería a través de la razón. Pero no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque esas emociones que sentimos, que son impulsos rápidos, que condicionan nuestras acciones, pues nos llevan a hacer compras a lo mejor de manera impulsiva. Claro. Y entonces sí, yo les quiero proponer, recuerden a lo mejor cuando han estado tristes, o muy felices, o a lo mejor muy enojados, cuál ha sido el patrón con el que he gastado mi dinero, y definitivamente esas emociones influyen en nuestro actuar y en nuestro decidir. No ha sido de manera analítica, ¿no? O de manera racional, como tú lo mencionas. Y sí, o sea, real, ahorita estoy como sintiéndome súper identificada, porque me ha pasado, digo, no te puedo decir que N cantidad de veces, pero tengo así como recuerdos específicos, en los que en algún momento de tristeza, que ahí voy y compro, no sé, el mueble, ¿no? O sea, o en algún momento de felicidad, ay, ahí voy y le compro el súper regalazo, pero en realidad no fueron compras racionales o conscientes, que yo haya realmente evaluado si lo necesito, si está dentro de mi presupuesto, y cómo me hace sentir eso también. El enamoramiento, Dana. Ay, no vayas, todos son el diablo. Aquí nadie está enamorado ni enamorada, se cancela. No, espérate, pero sí o no, cuando estás enamorado, haces compras, haces compras, unos regalazos que dices, sí, sí. Ni yo me lo compraba para mí, y al final pasamos el tarjetazo, y pasan los meses y quizá esa relación terminó y la deuda sigue por varios meses. Continúa, exactamente. Oye, pero ¿qué podemos hacer para eso? Pero tu bolsillo sí un poco dices. Sí, tu bolsillo sí la reciente. Sí, claro. Pero ¿cómo podemos hacer para organizar esta parte? Yo ya debo, ¿sí? Yo ya metí mi tarjeta, porque me enamoré, y luego me desenamoré, y todo lo demás. Entonces, ya no, entonces, ya no, ya, ya este, me dejaron embaucada con lana y todo eso, entonces tengo que pagarle a la tarjeta, gano 10 pesos, por ejemplo, y entonces, ¿cómo tengo que organizarme? Porque a lo mejor ahorita, con todo este tema de la reactivación apenas, pues no estamos ganando lo que teníamos antes. ¿Cómo nos podemos organizar? Para poder este, ¿se puede uno reorganizar? Por supuesto, Adi, yo creo que me iría un paso antes. A ver, el primer paso yo creo antes de la reorganización, y es que si no vas, lo que sucede, Adi, es que estamos dando soluciones reactivas, y no preveniendo los posibles problemas que tenemos. Yo creo que todo nace de la educación, de cómo nos educan en casa, y si te preguntas, Adi, Dana, Sai, ¿quién te enseñó a manejar tu dinero? O sea, realmente, nos enseñan en la escuela a manejar el dinero de la empresa, los que tenemos la ventaja de... Estudian eso también. Sí, una carrera de negocios. Pero nadie te enseña a qué hacer con tu dinero, una vez que lo tienes. Y lo importante, bueno, y como yo lo veo, es que vivimos una sociedad bastante rápida. De la inmediatez. Sí, de la inmediatez. Somos muy cortoplacistas. Queremos relaciones rápidas, tecnología rápida, negocios rápidos, bajar ese kilito de más rápido, aprender idiomas de manera rápida. Y lo que pensamos es una ventaja evolutiva en el pasado, nos juega ahora en contra. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es darnos ese tiempo de detenernos y analizar cuál es nuestra situación actual. Claro que podemos reorganizarnos, claro que podemos hacer un alto en el camino y primero dimensionar cuál es la manera en la que estoy actuando. Y una vez que dimensiono, pues el primer paso definitivamente a día es el salir de deudas. Ahora con el tema de la contingencia, muchas instituciones financieras, por ejemplo, le dieron opciones a sus clientes pausar la tarjeta de crédito o pausar el pago. Le daban una prórroga de seis meses. Y las personas, pues dijeron, no voy a pagar seis meses la tarjeta de crédito, pero no pausaban el instrumento como tal. Seguían utilizando la tarjeta. Y al cabo de seis meses, las personas tuvieron que pagar las deudas anteriores más las deudas acumuladas. Entonces yo creo que sí mucho radica en el descubrimiento y en el reconocimiento de cuál es mi situación, de cuáles son mis fortalezas, pero también de cuáles son mis debilidades. Porque hay que decir que esas deudas que no se condonaron, simplemente se recorrieron. Sí, no es como ya no debes, te perdono. Se recorrieron, no has de cuenta. O sea, como que esos cuatro meses se hicieron tantito para acá, entonces se empieza a pagar un poco. O sea, esa deuda se recorre hacia atrás. Y crece como una bola de miedo. Sí, porque aparte tenían hasta más intereses en unas instituciones. Sí, obviamente. Los bancos no son Teresa de Calcuta. O sea, ellos de alguna manera le tenían que ganar, ¿no? Entonces era de, bueno, te lo pauso por seis meses, te le voy a incrementar un 3, 4, 5% de interés a la deuda que ya tenías, porque pues ellos tienen que ganar de alguna manera. David, yo creo que es importante que planteemos, o sea, de inicio, para poder arrancar como con la cuestión que nos dice Adi, de esta parte de la administración, que yo creo que es muy particular también dependiendo del tipo de persona y todas estas cosas. Claro, sí, claro. Explicar o entender, desde los que nos están viendo en casa o donde quiera que nos estén viendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos afecta de manera personal el tema de las emociones con nuestro dinero? A lo mejor pensaríamos, o podrían pensar alguna de las personas que nos vean, que no tiene nada que ver. O sea, ellos dicen como, yo trabajo, gano dinero y lo gasto. ¿Qué tiene eso que ver con la forma en la que yo me sienta? ¿De qué manera podremos explicarle a nuestro auditorio que sí afecta y por qué sucede eso? Sería, Dana, importante primero dimensionar que afecta porque de principal manera el dinero es fuente de ansiedad y de estrés. El 70% de las personas en el mundo reconocen al dinero como una de las principales fuentes de estrés. 40 millones de mexicanos viven actualmente con deudas, de las cuales muchos son impagables. Los trabajadores latinoamericanos, entre los que nos incluimos, pasamos más de 15 horas al mes pensando cómo salir y todo esto nos lleva a sentir ansiedad, estrés. Están las series ahí en las plataformas de streaming, que muestran cómo las personas toman muy malas decisiones y aceptan expresamente las reglas del juego. Claro. Entonces, yo creo que... Ah, qué buena serie. Sí, 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 claro. Entonces, reconocer y también sucede que no nos enseñan a expresar nuestras emociones desde pequeños, como lo decías anteriormente, así como tampoco te enseñan a manejar tu dinero. Si no sabes llamarle al miedo como miedo o al estrés como estrés o a la ira como ira... No sabes cómo canalizarlo de alguna manera. No sabes cómo canalizarlo y se empata perfectamente en la manera en la que gastas y administras. Y lo que decíamos, David, ¿no? Que es como un círculo vicioso, ¿no? En el que a lo mejor por una cuestión de enamoramiento, gastas. Que no, Zaira, que aquí no estamos enamorados. No, digo, cuando estábamos, cuando estábamos. Cuando estábamos. Ah. ¿No? ¿Qué va a pasar? Gastas, ¿no? Gastas dinero. Esa es una emoción que te está provocando que generes un gasto que no tienes, a lo mejor, y al momento de gastar te genera otra emoción porque ya tienes esa deuda y luego ya no tienes cómo pagar. Pero volvemos a lo mismo. Estás canalizando al dinero a través de una emoción o de una relación negativa. O sea, desde el inicio ya estás hablando de que dinero es estrés. Dinero, ansiedad. Dinero, este, post enamoramiento, entonces arrepentimiento de lo que me acabo de gastar, ¿no? O sea, en lugar de verlo como algo positivo y que en realidad tiene muchísimo que ver lo que tú nos mencionas, David, que desde la educación en la infancia no recibimos un correcto, pues, envolvimiento o una correcta forma de relacionarnos con lo que es nuestro dinero y en lugar de verlo con amor y con, ay, qué padre tener dinero. Digo, tampoco caer en el extremo de ser avaros o ser codos y tener ahí nuestros 300 mil 999 pesos o tres pesos guardados en la cartera porque es mío y es mío y es mío, ¿no? Es una relación sentimental completamente, la forma en la que nos llevamos con el dinero. Entonces, híjole, o sea, si para bien o para mal puede irnos de maravilla o puede pasarnos a fregar la vida el cómo tengamos esta relación con el dinero. Que debería de ser una materia desde primaria para todos. Claro, de la mano de cómo evitar que el SAT te cargue como payaso. Fíjate, Adi, que desde 1994 te voy a detener ahí. Ajá, ese dato curioso, alerta de dato curioso pero vamos a ir rápidamente a un corte, nos quedamos ahí al pendiente con este dato que nos va a compartir David y no se despeguen porque continuamos con más con este tema buenísimo que es emociones y dinero en la hormona. No se vayan. Ya estamos de regreso y qué bueno que nos sigan acompañando aquí en la hormona con un tema buenísimo. Nos acompaña David Posadas y estamos hablando acerca de las emociones y el dinero muy relacionado aunque usted no lo crea ya te vimos aquí un par de puntos importantes a tratar que seguramente les volaron los sesos al igual que nosotros. David, nos quedamos ahí con un dato curioso que nos ibas a compartir. Sí, Adi, desde, y Dana, desde 1994 la OCDE instituó a los países que le integran México incluido a incorporar desde la educación preescolar contenidos como emprendimiento finanzas hablar en público por ejemplo pero en México no ha sucedido y en muchos países no han sucedido y es cierto que crecimos con paradigmas bueno yo no sé ustedes pero por ejemplo en mi caso recuerdo cuando era pequeño que decían no hables de dinero porque es de mala educación y preguntar cuánto ganas o cosas por el estilo si es terrible o te decían el dinero no crece en los árboles por ejemplo nuestros papás y entonces vamos haciendo anclajes negativos que están condicionados a emociones o también no tenemos dinero no tienes dinero o sea todas estas palabras también que podríamos hablar energéticamente afectan como un poco como de la energía que estás manejando alrededor del dinero al final tus creencias crean y la energía crea también y lo que dices crea eso a mi la verdad se me quedó muy marcado ahorita que lo menciono lo recuerdo mucho que una amiga Luchis Narváez que te mandó un beso enorme en este momento te amo y te adoro ella fue la que una vez porque yo era como no Luchis es que no puedo porque no tengo dinero y yo que nunca digas eso ni de broma o sea aunque sea en serio ni de broma lo digas utiliza otras palabras o sea que ahorita no te es posible que esto o sea modifícalo porque en el inconsciente a lo mejor a lo mejor ustedes no creen en esto a lo mejor algunos de los que nos estén viendo algunos o algunas sí pero para mí es una realidad que lo que decimos lo decretamos o sea inconscientemente el decir no tengo dinero tu cerebro dice ah no tienes dinero bueno adiós ahora yo 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 porque se me va a ir la pregunta yo lo que te quiero preguntar es si se supone que desde preescolar esto lo deberíamos de manejar y poder enseñarles a nuestros niños esto y no se hace ahorita todos los padres de familia que están ahí ya tienen la información ¿cómo nos puedes ayudar a los papás a ver cómo podemos introducirles el tema a los niños desde nuestras casas ¿se podrá? por supuesto perdóname pero ¿cómo lo hacemos los papás cuando a veces ni los papás están enterados de cómo hacerlo? no pero vas modificando creo que de raíz hay que trabajar en los adultos que puedan enseñar a los niños pero a veces cuando empiezas en el juego con los niños te vas involucrando te vas involucrando y vas empiezando de manera yo creo que con los niños a finales es el ejemplo lo que nos lleva y yo lo que pondría en la mesa y en perspectiva sería involucrar a todos los miembros de la familia en este tipo de pláticas ahorita con la pandemia y que de repente como decían pues hay más gastos hay menos fuentes de ingresos pues es sentarnos todos en la mesa y hablar de dinero no porque sean pequeños no van a entender muchas veces entienden participan que ayudan y ayudan a mejorar nuestras propias finanzas porque los haces conscientes y sensibles oye sabes que tenemos un problema de liquidez vamos a tener que recortar a lo mejor una plataforma de streaming o a lo mejor podemos ayudar enseñarles por ejemplo que el dinero no sale de la tarjeta de crédito me ha tocado ver muchos niños pequeños sí me ha tocado ver niños pequeños en la fila de cine por ejemplo antes de la pandemia que de repente estaban haciendo el berrinche porque querían comprar el super combo que aparte es un gasto muy grande y el papá batallando y el niño le decía es que tú no lo vas a pagar y el papá quién lo va a pagar y el niño decía la tarjeta de crédito porque van y ven que vamos al cajero y un plastiquito es capaz de darnos dinero y entonces involucrarlos primero yo siento que es el primer paso de involucrarlos hacerlos sensibles y partícipes porque a final de cuentas en finanzas las finanzas tienen un lenguaje que a veces es muy rebuscado y elegante y por eso nos asustan pero podemos entender de finanzas desde niños pequeños como la política y el derecho exactamente amas de casa estudiantes el tema del dinero y el tema de las finanzas es cómo gastamos nuestro dinero y nace del concepto de la escasez sabiendo que tenemos dinero escaso cómo lo utilizo de una mejor manera que me satisfaga más entonces involucrarlos sensibilizarlos hay muchos juegos en verdad que ayudan mucho a esto no nada más el monópolis no hay otros buenísimos que tienes que invertir tienes que ahorrar juegos mexicanos que le van enseñando al niño pues la importancia de cimentar bases como el ahorro una vez que ahorras invierte para que no pierdas poder adquisitivo por la inflación que haces con los gastos que hagas gastos inteligentes entonces creo que a través del juego también es otra alternativa para enseñarlos educarlos y que creen esas competencias que en la escuela no las están adquiriendo eso que acabas de decir de sentarte en la mesa yo lo hice hace dos años que empezó todo este confinamiento con un chavito de 15 años y entonces le decía es que Adrián no hay forma de que entre ahorita dinero ¿no? ¿qué vamos a hacer? y entonces me dijo mamá tú cocinas súper bien sabes hacer las cosas súper bien ya hazlo bien o sea no nada más entre tus amigas hazlo bien y entonces es cuando nosotros hacemos nuestro emprendimiento de comida y pues así empezamos y yo creo que la parte de los niños lo que ibas mencionando de cómo enseñarlos y educarlos con esta parte de las finanzas tiene mucho que ver también con el darles como el ahorro semanal ¿no? como lo que antes decían el domingo y a lo mejor poderles digo a lo mejor ahora es un poco difícil apartar un poco de dinero para darles el domingo pero es una buena forma de educarlos a ahorrar y a tener también esta parte de aporte a la casa y a los gastos ¿no? ok este dinero es para ti pero de esta parte te toca a ti comprarte tu propio shampoo o tu propia pasta de dientes o tu propio desodorante y los haciendo responsables eso es muy importante y los haciendo responsables bueno pues entonces tienes que guardar tantos domingos para comprártelo tú pero esta cajita de dinero no se puede quedar vacía o sea no te lo puedes creo que si hay como tú lo mencionas instrumentos educativos que pueden ayudar muchísimo a la parte de los niños y las niñas perdón y ahora o sea como adultos y adultas la pregunta de ahora ¿cómo podemos darnos cuenta qué tipo de relación estamos teniendo con el dinero? digo ya dimos ejemplos clave ¿no? así de que pues si estás triste y vas a hacer una compra impulsiva pues ahí red flag si llega la quincena y te quedaste con menos tres pesos en el banco red flag si tus deudas superan una cantidad astral de dinero que no puedes pagar ni en tres meses red flag ¿no? pero pues también podemos encontrarnos con banderas verdes que nos den pues un poquito de apoyo de decir que estamos haciendo las cosas bien ¿de qué manera podríamos darnos cuenta qué relación tenemos con el dinero? yo creo que tocas un punto muy importante Dana esos indicadores que te permiten ver en qué lado del juego en qué lado de la cancha estás es cierto ¿no? yo creo que el principal indicador para saber que las cosas están mal es la ansiedad y el estrés la vulnerabilidad financiera ¿cuál sería una bandera verde? pues a lo mejor saber que te queda al final de cada mes un porcentaje de dinero estás sabiendo que a lo mejor tu patrón de compras o a lo mejor y al final del mes tienes un presupuesto personal o familiar y sabes en qué destinas cada parte de tu dinero sin dejar sin que sea una camisa de fuerza o sin que sea una policía fiscalizadora creo que podemos darnos esos gustos de los que hablaban también hace rato porque está bien o sea también nos lo merecemos pero siempre tener yo creo que límites establecidos de cuánto puedo gastar ser conscientes del ingreso que tenemos ¿no? también o sea está bien que nos encanta gastar y nos encanta comprarnos cosas y que está bien apapacharnos pero saber que si ganas mil pesos son mil pesos que tienes que administrar de forma en que se vaya a tus gastos fijos a tu gasto variable a tu ahorro a tu ahorro o sea comida y si no nomás tienes esos mil pesos y quieres gastar más cosas bueno entonces hay que buscar la forma de conseguir más ingresos ¿no? lo que es importante es que el dinero nos debe de dar bienestar ¿sí? no ansiedad y entonces no ansiedad y ¿qué sucede? tengo mil pesos tengo más gastos hay tres posibles escenarios una pues a lo mejor reduzco mi patrón de gastos pero eso no me hace sentir bien porque vivo debajo de las posibilidades quizá las que aspiro de mis expectativas no puede ser trabajar más y a lo mejor trabajo más y me queda menos tiempo para poder disfrutar de las cosas que hago entonces yo creo que es buscar un justo equilibrio entre las necesidades que tenemos ese es un punto importante las necesidades trabajar sobre necesidades y no sobre deseos la parte emocional pega mucho porque consumimos con base en deseos y no en necesidades y normalmente lo que necesitamos es mucho menor a lo que deseamos hay una cosa que decimos todos voy a dejar de fumar porque voy a ahorrar ese dinero yo dejé de fumar dos cajetillas diarias y no veo ese dinero si dejaras de fumar podrías comprarte un porch ¿dónde está mi porch? yo no lo veo dejar de fumar hace un año pero el problema es dónde quedó ese dinero de las dos cajetillas diarias de cigarro que yo me fumaba y que ahora ya no me fumo y que no está ese dinero pues estás gastando en alguna otra cosa entonces lo estás gastando en alguna otra cosa sería importante hacer ese ejercicio personal es que luego uno no sabe dónde voy a dejar de fumar y ese dinero lo voy a poner en un instrumento o en una cuenta y sí pues imagínate si se le da cuenta no sé cuánto cuestan ahorita las cajetillas no sé pero 50 pesos que tu fumabas una diaria ya están bien caras como 70 pesos ya algo así porque tienen un impuesto anual aparte ya estaríamos hablando de 7 mil 8 mil pesos al año qué horror ve nomás entonces sería importante un viajecito un viajecito a Oaxaca dicen que todo lo que no puedes medir no lo puedes mejorar si no sabes en dónde se fueron ese dinero de las cajetillas porque no te has hecho el hábito de hacer presente una conciencia plena de que estás gastando dinero que es un pequeño presupuesto tan sencillo tan complicado como lo quieres hacer no hace falta ser experto en Excel o experto en aplicaciones tecnológicas como decías ya están las agenditas las carteras los sobrecitos que bueno en la parte de inversiones eso sí no funciona no lo hagan de esa manera porque están tirando su dinero a la basura ahora David es importante mencionar que estamos hablando de nuestro beneficio volvemos a lo mismo o sea de un tema en el cual pues contamos con un sueldo que nos puede ayudar a nuestras necesidades y a nuestros gustos pero pasa mucha gente en México o sea que gana 3 pesos trabajando 48 horas al día aunque el día no tenga 48 horas no sé cómo lo logran entonces de qué manera podemos fomentar digo esta parte de la educación ya lo vimos con los niños pero de manera personal el voltear hacia adentro y darnos cuenta que emocionalmente es lo primero que tenemos que trabajar para tener una buena relación con el dinero vamos a irnos a un corte y regresamos con esta duda y estas dos chicas también tienen un montón de dudas por acá los chicos también tienen un montón entonces vámonos de volada ustedes pueden compartirnos también sus preguntas a través de redes sociales que el experto nos va a estar respondiendo el día de hoy volvemos regresamos ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso aquí en La Hormona platicando acerca de las emociones y el dinero y pues bueno financieramente nos estamos dando cuenta que tenemos problemas tenemos problemas pero de eso ya lo sabíamos yéndonos a la parte financiera también estamos un poquito más bien todo lo que nos está diciendo todo lo que nos está diciendo David creo que si somos conscientes como de que ay es que si la verdad si no lo he hecho porque no he querido porque si tenemos algunos tips y algunas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos y siempre aplicamos la otra quincena la otra quincena ya la otra quincena empiezo y siempre se nos atraviesa X o Y razón X o Y compra X o Y gasto que de repente el elote el elote de la esquina que está delicioso y terminamos otra vez para el suelo y destacaron realidad carísimo 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 ya bien claro no es que es un a ver a cuál pasas tú oigan pero saben que es un hecho también ahorita platicábamos fuera del corte Adi y yo la parte del fondo ¿no? del fondo de emergencia cosa que difícilmente tenemos o sea ya ni siquiera estamos hablando de un tema de ahorro o de inversión un fondo financiero un fondo de emergencia se supone ya me corregirás tú que eres el experto que debe de ser al menos tres meses de tu sueldo necesidad o sea lo básico que necesitas para vivir que podría venir siendo pues la alimentación los servicios básicos básicos me refiero a agua, luz no internet netflix o sea alimentos transporte limpieza o sea cuestiones que necesitas realmente para vivir y en la pandemia platicábamos nos dimos cuenta muchas veces digo muchas personas perdieron su trabajo que no estamos preparados para una emergencia o sea el día de mañana nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sin un peso no hay una solvencia económica la pandemia sacó a la luz todos esos vicios que tenemos en nuestras finanzas y los hizo visibles y nos confrontó a una realidad que no estábamos preparados el tema del fondo de emergencia es un tema fundamental de tres a seis meses dicen los expertos de tus gastos fijos y después de esos tres o seis meses lo conveniente no es seguirlo ahorrando sino invertir el excedente porque esos ahorros que tienes o que tenemos en esas tarjetas que no están ganando por lo menos el efecto inflacionario los tenemos ahorrados pero están perdiendo valor a través del tiempo es como tenerlo abajo del colchón exactamente hace muchos años varios financieros o economistas lanzaban la pregunta de qué vale más si tener mil pesos hoy o tener mil pesos en el futuro y la respuesta es subjetiva depende de tus necesidades pero vale más tener dinero hoy porque lo puedes invertir y que gane un interés y a lo mejor si hoy tienes mil en el futuro tienes mil doscientos entonces el fondo lo puedes dejar en un instrumento que te gane el tema de la inflación en los bancos hay un sinnúmero de instrumentos y aparte no son inmediatos a veces cuando tenemos un dinero ahorrado y está disponible a nosotros es fácil ir a la tarjetita o ir al guardadito ahora decíamos David ahorita durante el corte que yo me quedé diciendo yo quiero ahorrar mil pesos que decías es que no tengo para ahorrar no me sobra para ahorrar que es precisamente el error que estamos cometiendo que no me sobra para ahorrar que tenemos que hacer lo contrario o sea más bien como que separar ese dinero y hacer de cuenta que no está meterlo a un fondo a una tarjeta o algo y con lo que resta es con lo que tenemos que administrarnos para nuestros gastos yo lo llamo vivir por debajo de las posibilidades o sea vivir a un ochenta setenta por ciento de nuestras posibilidades o gastos actuales y ahí nos vamos a dar cuenta que sí es sencillo que al final yo pienso que las finanzas son un traje hecho a la medida le tenemos miedo pero bueno no sé ustedes o yo voy por un saco y puedo comprar un saco en una tienda de apartamental y a lo mejor me ajusta la manga pero no hay nada como que el sastre o el modesto te lo haga me lo haga me lo haga me lo haga al final así tienen que ser las finanzas trajes hechos a la medida por supuesto porque cada realidad la realidad tuya la mía la tuya la tuya son diferentes si hay bases y recetas genéricas pero se tienen que ajustar a las necesidades individuales entonces la señora que está ahí enfrente le acaba de dar un cachetadón al señor porque le dijo a ver gordo tú no tienes ese fondo de emergencia y entonces al volteo y le dijo pues tú tampoco mija entonces ellos quieren empezar este fondo evidentemente entonces por lo que estás diciendo de esos diez pesos que ganan lo primero que tienen que hacer es quitar dos pesos así es y vivir con los ocho restantes para que estos poco a poquito se vaya generando ese fondo de ahorro no quiere decir que de entrada debo de tener todo el dinero ya porque luego eso nos asusta nos ponemos metas financieras altas y nos frustramos y nos vamos a sentir ansiosos y enojados yo creo que una de las grandes lecciones que me ha dado la vida y que me ha dado mi enseñanza es que las cosas que valen la pena llevan su tiempo claro borrarnos este pensamiento de la inmediate de la inmediate es que somos muy hedonistas lo digo genéricamente como sociedad queremos el placer inmediato tengo amigos que me dicen oye para qué ahorras inviertes a lo mejor te mueres a lo mejor yo no me muero o si me muero pues a lo mejor se lo dejo a mi hija claro pero queremos el placer inmediato y por eso en esa inmediatez en este mundo hedonista en el que vivimos que no está mal también sentir placer pero medido entonces nos ponemos metas largas y nos frustramos y dejamos esa meta entonces con constancia poquito hace la diferencia porque te va llenando el cantarito exacto porque va de la mano de lo que decía Dana que personas que luego nos pasamos trabajando todo el día y ni siquiera ganas lo suficiente para la vida que a lo mejor quieres vivir y no estás cayendo en cuenta que lo que estás gastando es tu tiempo y ni siquiera estás teniendo el dinero que necesitas entonces a lo mejor adaptarse a eso que estás generando también dejando un tiempo para ti para tu familia que te ayude también a manejar estas emociones y no cargarte de estrés tocas un punto bien importante yo creo que el tema de preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos siempre medimos nuestra vida en función de los demás los demás tienen me ha pasado vecinos que compran un carro y están muy contentos y otro vecino se compra un coche mejor y ya están enojados o personas que ganan una buena cantidad de dinero y llegan y le pagan más a alguien y se sienten enojados esto tiene un término bastante curioso se llama adaptación hedónica y quiere decir que a todos nos acostumbramos los seres humanos menos a no comer y a no dormir y nace de una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos si el dinero te da felicidad y que piensan ustedes me da para comer un pastel y soy feliz yo si creo que el dinero da la felicidad te da tranquilidad da felicidad también es que a mi no me yo rompí ese paradigma del que hablábamos hace rato de no hables de dinero porque es falta de respeto o porque el decir que disfrutas de tu dinero te convierte en una persona presumida o ambiciosa a mi el dinero si me da la felicidad yo dejé de sufrir por depresión y ansiedad de dinero desde el momento en el que entré a trabajar este lugar y agarré como las riendas del haber porque aparte todo programa es personalizado como tú lo decías y empecé a separar así como de mis tres pesitos esto va al guardado esto va a mis gastos fijos esto va a mi ahorro y esto va para mí es como si yo me estuviera pagando un sueldo entonces ese sueldo a mi me permite irme de viaje salir con mis amigas comprarme cosas disfrutar mi vida y que ahora sí que no me gusta decir que para eso trabajo porque amo mi trabajo y me veo haciendo esto muchísimo tiempo pero sí o sea la remuneración que me da este trabajo que aparte amo y tengo la dicha de trabajar en algo que disfruto me hace muy feliz porque puedo hacer cosas que disfruto yo creo que es un tema bastante polémico yo creo que hay dos posturas quien te dice que no y quien te dice que sí aquí rescato dos cosas cuando haces lo que amas estás condenadamente destinado a ganar y a generar recursos económicos yo creo que la búsqueda de la felicidad y está relacionado con las emociones es una búsqueda de milenios del ser humano es difícil definir quién es feliz pero sabes identificar cuando eres feliz hay muchos especialistas que se hicieron esa pregunta oye el dinero te hace feliz y creo que lo que hace feliz son las experiencias tenemos un problema en que valorizamos las cosas por su precio y no por su valor yo creo que te da la tranquilidad para ser feliz eso es lo que decía o sea te da esa tranquilidad y entonces porque cuánta gente no tiene Bill Gates y toda esa gente muchos de ellos no son felices o sea les preguntas y te dicen es que me falta poquito o sea no tienen llenadera pero ahí volvemos a la parte de la conexión de las emociones y el dinero de qué te sirven tener millones de pesos si realmente no los estás trabajando de manera exacto si te da tranquilidad entonces duermes estás en paz estás genial o sea entonces yo creo que te da la paz para que disfrutes todo lo que tienes ¿no? es correcto y tienes que saber como tener esos tiempos para poder disfrutar ¿no? también esta parte económica en 1970 un científico bueno un economista que se llamaba Sterling se hizo esa pregunta oye el dinero nos hace felices y encontró resultados bastante abrumadores lo que encontró es que los 30 años previos la gente había incrementado de manera exponencial su producto interno bruto las naciones su dinero pero la felicidad no había aumentado en la misma proporción rompió con la hegemonía de 300 años de políticas económicas y doctrinas económicas que decían hay que maximizar la riqueza o sea si hay que maximizar la riqueza pero también hay que maximizar la felicidad y al final si nos acostumbramos a todo es fácil acostumbrarnos a nuevos niveles económicos por eso la gente entre más gana lo decían en un principio hay gente que mientras más gana más gasta y más infelices claro todo es percepción y al final todo es manejo emocional por supuesto entonces todo viene de raíz volvemos a lo mismo o sea es inteligencia y es manejo emocional que hay que observar desde abajo o sea la parte más importante bien lo decía Adi bien lo decía Sai es voltear con nuestros niños con los ejemplos que nos dio David con las posibilidades de enseñarles o sea a tener mejor relación con las finanzas con el dinero para que el día de mañana no estemos ahí en la depre comprando las cosas tontas o en el momento exorbitante comprando cosas tontas también ¿no? chicas nos tenemos que ir pero yo sí quiero escuchar rápidamente conclusión de las dos con qué se quedan con qué se llevan mi querida Sai me encantó el tema de hoy la verdad es que creo que muchas veces no somos conscientes de que tenemos que tener un programa financiero en casa de que tenemos que llevar bien nuestras cuentas y si queremos estar tranquilos lo necesitamos es fundamental es básico y no cargarnos tampoco de trabajo para tener más de lo que podemos tener no gasten lo que no tienen híjole no gasten lo que no tienen qué buena frase mi querida güera yo creo que también empezar desde que están niños empezarlos a introducir en este tema no con el tema de no hay dinero mi rey lo siento y que te vean que estás en la lona no más bien que empiecen también los emprendimientos desde niños te digo el emprendimiento salió de mi hijo o sea no salió de mí entonces hay que escucharlos porque ellos luego traen otro chip que les están metiendo también en la escuela y eso está genial porque hay clases de emprendimiento ahí y no tenerle miedo a que si tu emoción está triste agarra la tarjetita escóndela en lo más recóndito de tu cuarto y no se te ocurra y no la agarres o sea yo llegó un momento donde yo agarré y les puse un papel y le puse abrir solo cuando estés desesperada y luego vuelves a quitar ese papel y dices ¿estás segura que estás desesperada? entonces pues a lo mejor ahí te haces una segunda pregunta de ¿es en serio que lo vas a usar? después del arrebato ¿no? ¿qué tan segura estás? pero bien segura y luego una foto de esa y mía así de segura muchísimas gracias por acompañarnos hemos aprendido muchísimo el día de hoy ¿con qué podemos concluir para el auditorio? concluirá con dos cosas fundamentales la primera sería ser conscientes de cómo estamos gastando nuestro dinero el no gastar dinero cuando estamos muy felices o muy tristes o muy enojados y el que nos demos tiempo a nosotros mismos de aprender de estar dispuestos yo creo que la disposición a aprender ampliar el conocimiento y hacer esa pausa en nuestra vida para saber que hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que venimos haciendo bien nos hacen evolucionar y nos hacen crecer como personas y como sociedad ¿cómo vamos contigo David? ¿y dónde te encontramos? ¿necesitamos redes sociales? estamos en redes sociales como Smart Inteligencia Financiera tanto en Facebook como en Instagram y a celular 4444 927777 perfecto David Posadas muchísimas gracias gracias a ustedes un placer chicas un placer haber estado con ustedes una noche más y a ustedes en casa también agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado nos toma 15 minutos ponernos un domingo sentarnos en la sala a contar en qué hemos gastado en qué vamos a separar nuestro dinero y les juro que este pequeño paso de sentarnos a escribir y apuntar lo que estamos haciendo con nuestro dinero va a cambiar muchísimo la relación que tenemos con él agradecidas de que nos hayan acompañado nos vemos a la próxima muchísimas gracias gracias producción adiós bye bye esto fue la hormona nueve que me ¡Gracias!